Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos Estamos con Mike Tower, que bien, gusto verte papá, segunda vez que te entrevisto Ya lo sabes Y la evolución ha sido a pasos gigantescos Gracias a Dios Es que esto ha sido como una especie de experimento Así se llama el tema con el que vengo El tema que ayer se lanzó el video musical que tiene que ver con piscina, agua, cuéntame un poquito de ese tema Pues experimento, es eso mismo, estoy experimentando aguas nuevas en el sentido musicalmente, ¿me entiendes? Ya, como que ya he demostrado mis destrezas, pero hay cosas que la gente no sabe que puedo hacer ¿Cómo que? A ver, ¿qué no sabemos de ti que tenemos que saber? Más bien musicalmente, ¿me entiendes? Yo soy una persona que, yo soy uno más, pero a nivel de talento, pues yo digo que tengo un don, no un talento Eso es lo que me gusta demostrarle a la gente Háblame del video musical, ¿cómo se hizo? ¿dónde se hizo? Pues el video musical se hizo en Los Ángeles Y, ¿sabes? No salgo yo así como de modelo, ¿me entiendes? Es un video diferente, pero la canción es de mis favoritas de mi nuevo álbum Que se llama Hasta Ahora, Michael Digo Hasta Ahora porque a veces me da con cambiar el nombre Porque es mi nombre de pila, ¿me entiendes? Pero lo que quiero es darle a la gente como que más, más el real yo, básicamente De hecho, tú le has hecho varios cambios a tu nombre Porque primero era con I latina y luego le pusiste I griega Mike Sí, ahí fue cuando evolucioné así como quien dice un sonido nuevo Que implementó lo de hacer un poco música más comercial Pero ya ahora, ¿me entiendes? Ya la gente sabe lo que yo doy Por eso te digo, ahora quiero darle más a la música que me gusta a mí Y a largo plazo, ¿te veremos con otro nombre o ya parás ahí? ¿Quién sabe? Cuando ya me canse Michael le pongo Miguel o algo Oye, Mike, te entregaron un montón de discos de diamantes ¿Qué se siente? ¿Y a cuáles de esos discos le tienes como ese cariño especial? Pues que te digo, siempre a los primeros uno va a tener por más Sigue creciendo, ¿me entiendes? Y eso yo no le presto atención como que tanto ahora sí Que eso sigue acumulándose, ¿me entiendes? Y no es hasta ahí donde yo quiero llegar Pero uno sabe que va por un buen camino, ¿me entiendes? Cuando ve los trofeos ¿Y dónde los pones? ¿Dónde los guardas? Pues los divido en casa de mi mamá o mi abuela Pues los guardo, ¿me entiendes? Porque no las paredes No es que no dé, pero a veces que uno no quiere decorar con eso Depende, voy a tener un almacén para eso Y tu mamá muy orgullosa de ti, ¿no? Súper Háblame de tu gira de conciertos Comienzas en Nebraska Te fuiste lejos En las Estados Unidos ahora Ya terminamos en la de Europa, gracias a Dios Y todo fue un éxito Y ahora vamos a darle a las Estados Unidos Que son un poco más días, pero estamos ready para eso ¿Y listo para el Choliceo, Puerto Rico? Súper Todo loco ya por hacer uno Cuando te presentas en ese escenario de tu tierra Donde comenzó todo ¿Qué se siente? Es muy diferente la sensación, ¿no? Pues hace mucho tiempo que no canto allá en Puerto Rico No sé cómo voy a reaccionar ese día, ¿me entiendes? Pero siempre doy lo mejor de mí Porque en Puerto Rico ya le tengo un cariño aparte, ¿me entiendes? Ese es mi casa Ahí le voy a dar con todo Hoy ha surgido una amistad muy linda Entre tú y Ansu El futbolista ¿Cómo comenzó? O sea, ¿quién contactó a quién? ¿Y cómo fue eso? Pues él es fanático de mi música, ¿me entiendes? Y me sigue así Cuando yo veo un atleta así Que me escribo Me demuestra respeto Yo digo una Le demuestro mi apoyo No es para menos, ¿me entiendes? Él me invitó allá A su estadio, allá en Balsa Y me tiré para allá Es mi primera vez que había ido allá Eso fue una experiencia Y estamos ahí, ¿me entiendes? En el carril es diferente Pero el sueño es el mismo Eso Me identificamos mucho Tú también eres muy amante del deporte Jugaste baloncesto por mucho tiempo Sí, me gusta mucho el deporte ¿Me entiendes? Y mezclar ¿Sabes? La disciplina El hambre que usan los deportistas La ética de trabajo Me gusta implementarla en la música Mike Tú estás en una industria Un tanto complicada, ¿no? Sí Ahora estás en una disquera Estuviste independiente Por mucho tiempo Si te pregunto ¿Quiénes son tus amigos En este negocio? ¿Pudieras responder? Sí, digo que Hay mucha gente que se pone como En negocio no hay amigos Y obviamente Sí, es diferente ¿Me entiendes? Es más de colega Es más de respeto Pero Sí hay gente que sabe ser amigo ¿Me entiendes? Y que Por a través del tiempo Pues uno dice como que Les tiene un cariño aparte Y un respeto aparte Y hay muchos de ellos Que Que puedo hacer una lista aquí ¿Me entiendes? Que Que cuentan con mi respeto Y el día que me necesiten Ahí yo voy a estar ¿Cómo se puede lidiar con la fama? Un muchacho joven Que viene de abajo Como es tu caso Fama, fortuna Muchos halagos Gente que Que están y no estaban ¿Cómo no caer en una depresión? Pues Hay veces que Como Como te digo Yo no soy perfecto ¿Me entiendes? En cualquier momento Yo me puedo pasar Pero yo trato de De volver a mi raíz ¿Me entiendes? Y pasarme con los amigos míos Que Que aunque yo deje de cantar Se van a pasar conmigo ¿Quién te pone los pies en la tierra? Es mi mamá y mi abuela ¿Te da el cocotazo ahí? No, no tanto ya cocotazo Pero No entiendes Si tienen que darle un alón de oreja Lo dan Estamos viendo ahora Mucha lírica Un tanto Con palabras oeses ¿No? Que mientras Exponentes como Evie Queen Trataban de De traer música limpia Como que está regresando eso ¿Tú cómo ves eso? ¿Crees que eso va a continuar? ¿Se va a detener? ¿Qué se puede hacer? ¿Afecta esto la juventud? Pues como te digo Tony En verdad Es algo que Que hay Consumidores Para todo tipo de música ¿Me entiendes? Y por lo que Alguien lo deje de hacer Siempre va a haber alguien Que va a cubrir esa esquina Es algo que pues Aunque No todo No es tan positivo Porque yo mismo lo acepto Y me incluyo A veces que digo cosas En canciones que Antes de que culmine un año Con el favor de Dios Es lo que a la gente le gusta ¿Me entiendes? Por ahora Quien sabe Aquí a por el año Mi música cambia Pero por ahora Eso es lo que hay Por ahí ¿Ya cuánto tendremos En las manos Michael? Tu nueva profesión Pues antes de que Culmine un año Con el favor de Dios Vamos a estar afuera Mike bueno Espero que nos invite Al concierto del Choliseo O sea que Puerto Rico Me encanta Pero VIP No me pongas Backstage Como el capurre En el camerino Va a tener una buena experiencia Un Mavi A todos los fanáticos Que me apoyen Que gracias por De corazón Si están viendo esto Que esperen mucha música De parte mía Por siempre Un fuerte abrazo Gracias bro Gracias bro